¡Suscríbete al canal! De tercer grado de secundaria de la asignatura Formación Cívica y Ética. Reciban una cordial bienvenida a la estrategia Aprende en Casa. Soy el maestro Edgar Coyote y en compañía de Nadia abordaremos el tema Experiencias de Mediación, en el que analizarán situaciones de conflicto entre personas en las que la mediación permite una solución. Es importante que continúen cuidando de su salud para poder regresar pronto a las aulas. No olviden que el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta, quedarse en casa y mantener la sana distancia son acciones básicas para lograrlo. Es importante participar en las actividades de la sesión. Para ello, les recomendamos tener a la mano su cuaderno de la asignatura, lápiz o bolígrafo para anotar ideas principales, preguntas, reflexiones o dudas que surjan a partir del tema. Las alumnas y alumnos que tienen discapacidad visual, preparen sus hojas leyer, su punzón y regleta. ¿Listas y listos? ¡Comencemos! Les invito a que anoten el siguiente esquema en su cuaderno y escriban la relación que tienen entre sí estas cuatro nociones y la manera en que se vinculan con el manejo de conflictos. Al hacerlo, recuerden lo que estudiaron en grados anteriores acerca del conflicto y al finalizar la sesión, realicen los ajustes necesarios a su trabajo y comenten con una compañera o compañero, docente o familiar, la importancia que tiene aprender a afrontar los conflictos desde la búsqueda de la paz. Las cuatro nociones son En los tiempos actuales no podemos poner en tela de juicio la importancia de la mediación en distintos ámbitos de la vida como una manera positiva de afrontar problemáticas donde los sentimientos o emociones del individuo salen a flote. En un escenario con muchas expresiones de violencia donde parte de la población se polarizan por intereses personales o grupales la mediación tiene un papel muy importante ¿Pero qué es la mediación? La mediación es entendida como la acción intencional de una persona, grupo u organización para intervenir y ayudar a las partes que enfrentan un conflicto a negociar para llegar a un acuerdo viable, equitativo y justo para las y los involucrados. Sandrock destaca que a través de la mediación las personas pueden adquirir una serie de habilidades del pensamiento que son indispensables para el aprendizaje y la asimilación favorable de cada experiencia habilidades que se van a modificar y fortalecer considerando los cambios socioculturales en los cuales nos desarrollamos. El papel de la persona que media en la situación conflictiva es muy importante, buscando una conciliación de los intereses. En el siguiente video se muestra un poco sobre esto. Pongamos atención. En general, en cualquier lugar de nuestro país y en cualquier parte del mundo existen conflictos que amenazan la paz. Pero también es un hecho que para cada conflicto existe una solución. Si pensáramos y actuáramos con la convicción de que para cada conflicto existen salidas pacíficas y que es posible conservar la paz, buscando soluciones mediante formas o métodos no violentos, evitaríamos el sufrimiento de muchas personas. La mejor forma de solucionar los conflictos, tanto en lo individual como en lo colectivo, son las soluciones no violentas. Un camino para llegar a una salida pacífica de los conflictos es la conciliación, pues esta es una forma de armonizar los intereses de las partes en conflicto, mediante la intervención de un tercero que facilite el diálogo. Por ejemplo, si en un grupo de telesecundaria se crea un conflicto porque una parte quiere que el proyecto productivo de aula sea el cultivo de hortalizas y otra, la producción de conservas y nadie quiere ceder, se tiene que establecer un acuerdo, es decir, conciliar los intereses de las personas en conflicto a través de un tercero neutral, quien interviene en el análisis objetivo del problema, buscando una solución que beneficie a todos. La vía no violenta a la solución de conflictos se basa en el diálogo, en la argumentación y escucha respetuosa de ambas partes, donde unos y otros ceden en algunos de sus intereses buscando el beneficio mutuo. Con este video podemos tener mayor claridad sobre el proceso de mediación, sus fines y el papel de la conciliación. Por otra parte, maestro Edgar, la mediación es un procedimiento que puede ser informal, el cual es utilizado de manera cotidiana para resolver problemas sociales o familiares, con técnicas propias de la comunicación eficaz. En estos casos, la o el mediador suele ser cualquier persona que actúa de manera voluntaria, intuitiva y espontánea, según sus valores, habilidades, capacidades, sentido común y experiencia de vida, pero tratando de proceder de un modo imparcial o neutral. Un ejemplo es cuando en las familias, dos hermanos se enfrentan a un conflicto y entra otro hermano, primo u otro familiar para ayudar a resolverlo. Así es, Nadia. Pero por otra parte, está la mediación formal, que es un procedimiento de justicia alternativa. Es decir, no sigue los canales legales tradicionales para resolver disputas. Está contemplado en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Este procedimiento es confidencial y flexible y requiere que las partes recurran de manera voluntaria a una tercera persona, el mediador, que sea imparcial o que se incline por una postura, para llegar a un acuerdo satisfactorio que solucione el problema, prevenga o detenga la violencia y evite un juicio. Este tipo de mediación se emplea con frecuencia en situaciones nacionales o internacionales, donde se requiere poner en práctica ciertas condiciones, la elección de un lugar neutral, la voluntad de ambas partes para llegar a acuerdos, un clima de confianza y de entendimiento mutuo, la buena fe para la colaboración, entre otros, y etapa estructurada, planificación, ejecución y resolución, que eviten que el conflicto escale a la fase de violencia, la cual tiene mayor impacto social, político y económico. La mediación informal y formal podrían apoyarse y ser complementarias. La informal es muy útil para resolver conflictos de vida cotidiana donde están implicadas pocas personas y la mediación formal para resolver conflictos más grandes. Debemos resaltar que la meta de la mediación es ayudar a encontrar soluciones, por lo que la finalidad del mediador es favorecer vías de comunicación y buscar acuerdos consensuados entre las dos partes, sin tomar decisiones por ellas ni imponerlas. La decisión final siempre estará en manos de las y los afectados, no del mediador. Para reflexionar y comprender un poco más del tema, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. Señalan que la mediación es una herramienta de gran utilidad para la solución de conflictos y que se define como el proceso de comunicación en libertad ante una tercera persona que realiza el papel de mediadora. Mediar es intervenir entre dos o más partes para ayudarlas a ponerse de acuerdo. Busca garantizar que la comunicación se centre en la búsqueda de soluciones y que se dé con respeto. Para lograr culminar este proceso, se requiere la voluntad de las partes involucradas, ya que no puede imponerse. Además, es importante que todo lo que se diga en este tipo de encuentro sea confidencial. Entre las múltiples funciones de los mediadores está la gestión de la comunicación para propiciar que el encuentro de las partes se dé en un ambiente cordial. Para lograrlo, es necesario reducir la tensión y evitar fricciones que puedan agravar la situación. La persona mediadora también debe poner en juego diversas herramientas para facilitar que sean las mismas partes quienes generen sus propias alternativas y soluciones al conflicto. Finalmente, otra de sus funciones es lograr que parte y contraparte tomen conciencia y responsabilidad sobre los acuerdos que ellos mismos establecen. Como se percataron en el video, para resolver de forma no violenta los conflictos y promover la construcción de la cultura de paz, es necesario comprender que forman parte de toda relación de convivencia y que a partir de ahí podemos aprender y transformar nuestras ideas y relaciones. Una vez que logramos esta visión positiva del conflicto, podemos emplear mecanismos como la negociación y la mediación que ayudan a afrontar el problema y a buscar soluciones justas en un ambiente de conciliación, de cordialidad y cooperación que resulte benéfico para todas las partes. Durante muchos años, la historia se ha enfocado en visiones superficiales basadas en la violencia. Para frenar esta visión negativa de resolver conflictos, en las últimas décadas, personas, grupos y naciones de todo el mundo han trabajado para rechazar el uso de la violencia como forma de enfrentar las diferencias y resolver conflictos. Para ampliar la información con relación a personalidades que han participado como mediadores en conflictos nacionales, veamos y escuchemos el siguiente video. Uno de los mejores mediadores de la historia fue sin duda el activista y político Nelson Mandela. Nelson Mandela participó en diversos movimientos contra la opresión. Pasó 27 años en prisión, donde continuó su lucha contra la segregación. Fue liberado en 1990 y se convirtió en el mediador que hizo posible el desmantelamiento de uno de los mayores conflictos de la historia. A partir de lo que hemos visto y escuchado, podremos considerar que el conflicto debe encararse de manera positiva y que a partir de su análisis y solución pacífica se pueden transformar las relaciones negativas en positivas. Algunos personajes han realizado una labor importante como mediadores en sus comunidades y todo el mundo, basándose en una cultura de paz. Por ejemplo, Gandhi, el cual es ampliamente reconocido como uno de los más grandes líderes políticos y espirituales del siglo XX. Honrado en la India como el padre de la nación, siendo pionero en la práctica de Satyagraha, la resistencia a la tiranía a través de la desobediencia civil no violenta. Asimismo, lideró campañas a escala nacional para mitigar la pobreza, expandir los derechos de las mujeres, crear armonía religiosa y étnica y eliminar las injusticias del sistema de castas. Gandhi aplicó de forma suprema los principios de la desobediencia civil no violenta para liberar a la India del dominio extranjero. Otro ejemplo es Martin Luther King Jr., uno de los defensores del cambio social no violento. Nacido en Atlanta, Georgia, sus habilidades de oratoria y valentía atrajeron la atención nacional inicialmente en 1955, cuando él y otros activistas de los derechos civiles fueron arrestados tras encabezar un boicot a una compañía de transporte de Montgomery, Alabama, que exigía que las personas no blancas cedieran sus asientos a los blancos y se quedaran de pie o sentados en la parte posterior del autobús. A lo largo de la década siguiente, King escribió, dio discursos y organizó protestas y manifestaciones multitudinarias no violentas para llamar la atención sobre la discriminación racial y para exigir legislación sobre derechos civiles orientados a proteger los derechos de los afroamericanos. En 1944, Nelson Mandela se hizo miembro del Congreso Nacional Africano y trabajó activamente para abolir las políticas del apartheid, del Partido Nacional en el Poder. Llevado a los tribunales por sus acciones, Mandela declaró, he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He abrigado el ideal por el que espero vivir y que espero conseguir, pero es un ideal por el que estoy preparado para morir si es necesario. Otro ejemplo es la mediación del expresidente finlandés Martí Atisari en el conflicto de ASEP, una provincia de Indonesia. Constituye un ejemplo de cómo un exjefe de Estado puede marcar la diferencia. Con el apoyo de Iniciativa para el Manejo de Crisis, CMI, por sus siglas en inglés, organización civil que este exmandatario preside actualmente, Atisari planteó a las partes una solución intermedia entre la búsqueda de independencia de un grupo de habitantes de ASEP y su integración a Indonesia que cubrió sus necesidades e intereses. En la provincia de ASEP se generó un intento de independizarse de Indonesia. Atisari participó en las negociaciones con su organización civil. El memorando de entendimiento de agosto de 2005 entre el gobierno de Indonesia y el movimiento libre de ASEP, GAM, garantizó a la provincia rebelde una autonomía avanzada, poniendo fin a 30 años de conflicto armado en Indonesia, en los que murieron casi 15 mil personas. Como han podido ver, solamente les he mencionado a cuatro personalidades de una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que han realizado hazañas relevantes para la sociedad. Para comprender un poco de lo mencionado, les invito a escuchar la siguiente historia titulada El verdadero cambio llegó con el silencio de las armas y a que respondan las siguientes preguntas. Uno. ¿Cuáles organismos fungieron como mediadores para la paz en Colombia? Dos. ¿Cuáles rasgos de mediación reconocen en el relato de Marisela? Tres. ¿Qué posturas tomaron el gobierno colombiano y las FARC para pasar de la guerra a la paz? Nos abrazamos muy fuerte y lloramos por la reconciliación. Es algo que nos llenó de esperanza, de valentía, porque la reconciliación es el motor que necesitábamos para seguir adelante con nuestros proyectos y así aportar a las comunidades que hoy nos reciben y nos dan la mano. Tomado de ONU, el verdadero cambio llegó con el silencio de las armas. Marisela Flores, lideresa de FARC en Melissa Jaime Ochoa, misión de verificación de la ONU en Colombia. La vida de Marisela Flores, lideresa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dio un giro inesperado. A sus 40 años de edad, no se imaginaba que ayudaría a transformar la vida de otras mujeres excombatientes como ella. En 1994, terminaba cuarto de primaria, cuando tomó la decisión de ingresar a la entonces guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Cuando entré a la guerrilla, tenía claro que quería luchar contra la injusticia, la que sufrimos los campesinos y los más vulnerables del país. Hoy estoy viviendo ese propósito gracias a la reincorporación. Cuenta Marisela al lado de sus hijos y de sus padres. Actualmente, Marisela participa de manera activa en la implementación de proyectos productivos en Santa Cecilia, entre los límites entre El Choco y Risaralda, donde el exgrupo de guerrillero se ubicó. Una tierra que, según ella, tiene un gran potencial para cultivar cacao y otros frutales. Por ahora, el grupo de excombatientes del que ella forma parte está cultivando peces en los estanques de una finca arrendada. Este es un proyecto muy bonito que nos ha permitido acercarnos a la comunidad. Nos ha permitido reconciliarnos porque nos necesitamos solidariamente. Gracias a la misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, a la Agencia para la Reintegración y Normalización, ARN, y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, OACP. Estamos fortaleciendo y formalizando nuestra cooperativa de emprendimiento. Dice Marisela. Para el grupo de excombatientes liderados por ella, el apoyo de la comunidad de Pueblo Rico ha sido fundamental para que la reincorporación avance. A Marisela la reconocen como una lideresa gracias al trabajo de formación que realiza con mujeres excombatientes. Le gusta hablar y aprender cosas nuevas. Piensa que con el conocimiento las mujeres pueden empoderarse en sus derechos y luchar por ellos. Por esto, se dedica a brindar talleres a mujeres excombatientes en derechos humanos, prevención de la violencia basada en género y participación política. Su objetivo es motivar a quienes la rodean, en especial a mujeres excombatientes de FARC, para sacar adelante el proceso de reincorporación a la vida social y económica. También la mueve la reconciliación. Su historia, como muchas otras, está marcada por la transformación. Esa que, según ella, pudo verse solamente con el silencio de las armas. Hoy en día, su arma es la palabra. A Marisela la invitan continuamente a eventos y encuentros. El último que recuerda fue sobre reconciliación entre mujeres. Para lograrlo, también se relaciona frecuentemente con líderes de las comunidades vecinas de Pueblo Rico, comunidades afro e indígenas, concejales y consejeros políticos, instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, universidades y empresas de Risaralda. Su objetivo es dar a conocer los proyectos productivos que adelantan en la zona, buscar aliados. Afortunadamente, para este grupo de desmovilizados, los aliados ya suman decenas y con el tiempo podrán llegar a ser muchísimos más. La misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia verifica de manera activa la reincorporación de Marisela y miles de excombatientes, además de gestionar el apoyo con la comunidad internacional y el gobierno para fortalecer dichos procesos en varias regiones del país. Los conflictos que escalan y provocan situaciones de violencia, como en el caso de las FARC en Colombia, suelen arraigarse en la sociedad y prolongarse por factores estructurales como la pobreza, la desigualdad o las injusticias, que hacen que las partes no se encuentren en igualdad de circunstancias y, por tanto, no puedan ni siquiera sentarse a dialogar. Por eso, su atención es compleja y para revertirlos es necesario implementar acciones integrales que procuren la recuperación de la paz y de la seguridad, partiendo del respeto a la dignidad y a los derechos de personas y pueblos. En este sentido, los mediadores que pueden ser representantes de organismos internacionales como la ONU o de países dispuestos a colaborar para poder cumplir el papel de pacificadores, se deben asumir como asesores que acompañan, orientan, vigilan y participan en procesos de... Reconciliación. Se logra cuando las personas involucradas en un conflicto se vuelven a ver como seres humanos, iguales en dignidad y derechos. Reconstrucción. Reconciliación. Implica la reparación de los daños y un reacomodo de la dinámica social basada en el respeto mutuo. Restauración de la paz. Se genera con la superación de las rencillas, como el perdón, y con la disposición para convivir sin violencia. Es importante reflexionar lo que señalas. Un mediador pacificador buscará transformar las relaciones violentas en relaciones pacíficas, empleando estrategias similares a las que se usan en la mediación de conflictos no violentos, como la generación de confianzas, la promoción del diálogo para buscar la conciliación y la verificación continua de avances y logros. Además, intervienen en la definición de los aspectos que originaron el conflicto, con la intención de proponer acciones para revertirlos. Al concluir el programa, completen y revisen el esquema que hicieron al inicio. Coméntenlo con algún familiar, compañera, compañero o docente. Investiguen en periódicos, noticieros o páginas de internet algún conflicto que haya sido resuelto o se esté resolviendo a través de la mediación. Redacten un párrafo que describa el conflicto y la función de la mediación para resolverlo. Como se percataron, en la actualidad, la mediación es un recurso muy valorado en todo el mundo y en todos los ámbitos sociales, pues permite intervenir en los conflictos entre personas o grupos y que estos encuentran una solución libre de violencia, justa y acorde con la cultura de paz. Gracias por acompañarnos en la sesión. Recuerden que cuando salgan de casa, deben de tomar las medidas de seguridad. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. ¡Gracias! ¡Gracias!